El regatista y aventurero Diego Herbella presenta en Vigo su proyecto para la regata transatlántico en solitario más dura. El regatista galeico venezolano Diego Herbella recala en Vigo en busca de apoyos para su participación en la Mini Transat 6.50, barco de 6 metros 50 centímetros, entre Beretaña Francesa y la isla de Guadalupe. El atrevido aventurero nació en 1982 en Barquisimeto, en Venezuela, tierra del afamado director de orquesta Gustavo Dudamel. De madre venezolana y padre coruñés, Diego pasó gran parte de su infancia y juventud en Galicia. Estudió en la Escuela Náutico Pesquera de Vigo y se aficionó a la vela en las Rías Baixas. Diego aborda ahora el reto de participar en una prueba considerada como una verdadera escuela de navegación, donde el regatista debe ser capaz de afrontar duras jornadas de navegación sin ninguna ayuda. Los hombres más grandes de la vela contemporánea han sido regatistas de la Transat 6.50. La Mini Transat se celebra acá a dos años desde 1977 y es necesario clasificarse para estar en la línea de salida. Existen cupos para barcos de serie y prototipos, también para participar extranjeros, pero ante todo es necesario hacer las millas y las regatas necesarias para ganarse el derecho a participar. Entre ellos, todos unos 300 candidatos se presentan para esta elección. El galaico venezolano ya cuenta con un apoyo de firmas y espera alcanzar la cifra. Toda la ayuda es poca y calcula que su presupuesto rondará a los 50.000 euros, pero hasta el momento tan solo piensa en mostrar su reto públicamente. Diego comentaría, la Mini Transat es un reto físico, emocional y técnico, pero este barco ya lo ha logrado dos veces y puedo conseguirlo otra vez. Seré el primer gallego en realizar esta prueba y me preparo para la edición 2023. Tras hacerse con el prototipo Karen Liquid, que ya venció en los años 1997 y 1999 con Sebastián Magnén, a la caña ahora busca patrocinios para lograr su sueño. Más de 4.000 millas náuticas en solitario, a vela, sin motor y únicamente con un GPS y una radio VHF con un radio de 50 kilómetros y todo esto sin asistencia externa. Todo ello en un barco de 6 metros de eslora, un pequeño habitáculo en el que apenas cabe una persona. Así es la regata transatlántica más dura que existe, la Mini Transat 6.5. Entre la localidad de Lesables de Olón, en Francia, y San François, Guadalupe, previa parada en Santa Cruz, Las Palmas y Las Canarias. Famosa en Francia desde donde parte cada dos años y prácticamente desconocida en España. La prueba ha ganado gran prestigio entre los navegantes galos, hasta el punto de ser una referencia de la vela oceánica. Hasta ahora ningún gallego se ha atrevido a probar suerte, pero Vigo bautizó este pasado fin de semana al primer proyecto gallego con un regatista a bordo, Diego Hervella. Hola, me llamo Diego Hervella y estoy en Vigo para presentar mi proyecto de travesía del Atlántico en un Mini Transat en solitario, a vela, sin motor, sin asistencia, en el 2023. He venido desde Bretaña para compartir con vosotros, pues, el inicio de este proyecto que me llevará como el primer gallego y el primer venezolano del otro lado del Atlántico. Solo tengo que llegar porque ya habremos ganado. Un saludo. Gracias. Gracias.